Una instructora de vuelo pierde en un accidente a su prometido llamado Jake, y poco tiempo después a su academia de vuelo llega por purísima coincidencia a un tipo bastante guapo llamado Jake, del cual se obsesiona. Por eso hoy, ¡Vuelo Mortal! Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, ¡comenzamos! La película empieza con nuestra protagonista Tania y el copiloto Jake, que están sufriendo graves turbulencias e intentando pedir ayuda por radio, pero de repente se corta la conexión y el caso es que el avión se estrella. Y de inmediato pasamos al hospital donde se encuentra Tania, totalmente herida por el accidente, y encima al despertar del coma le dan la mala noticia de que Jake no sobrevivió. Por lo que la historia continúa seis meses después en un hangar de aviones donde un joven bastante guapo llamado Jake se inscribe a la clase de formación de Tania para pilotos. Entonces en ese momento cuando Tania lo ve, se siente atraída y tiene recuerdos de su prometido, el cual falleció en el accidente y que por pura coincidencia también era guapísimo y se llamaba Jake, por lo que esta no pierde la oportunidad de coquetearle, total el otro ya no estaba y eso del luto no le duró tanto. Justo después de esto vemos a Tania en su casa viendo imágenes de su antigua pareja, hasta que aparecen fotos del nuevo Jake y ya se tranquiliza. Mientras tanto, el muchacho está en casa con su esposa Annie y la madre de esta, llamada Margaret, la cual además es la jefa de Jake en su almacén de iluminación. Y aquí es cuando Jake les cuenta que se inscribió en un curso para ser piloto y la madre de Annie que se nota que quiere muchísimo a Jake, le dice que él no puede ser piloto porque básicamente para eso hay que ser inteligente y por si no fuera suficiente amenaza con despedirlo si el curso se interpone en su trabajo. Entonces cuando esta se va, Jake habla con Annie e intenta convencerla que lo deje ser piloto, pero Annie no está de acuerdo y le dice que le falta ambición y le insinúa que no es muy inteligente y siendo bastante honestos, ambas tienen razón, el hombre será todo lo guapo del mundo pero muy despierto no es. El caso es que discuten y después de ser insultado, humillado y básicamente decirle que le faltaba inteligencia, el pobre Jake lo mandan a dormir al sofá. Y la historia continúa al otro día donde vemos a nuestro chico en la escuela de vuelo probando un simulador en el que Tania lo está guiando y como le empieza a decir algunas cosas con doble sentido, nuestro piloto se pone nervioso y termina chocando el avión. Luego de este accidentado simulacro, Tania lleva a Jake en un vuelo solo para entregar unas piezas de avión, lo que ella aprovecha para coquetear con él todo el tiempo. Al aterrizar, van a un restaurante donde Tania admite haber mentido para poder tener un tiempo a solas con él y entonces nuestra piloto le propone ir a un hotel para entretenerse un rato y Jake aunque estaba cansado, le quiere dar un poco de gracia a la trama de la película así que termina aceptando. Después de eso pasan unos días y para compensar a Jake, Tania lleva a Annie y a nuestro protagonista a un vuelo especial y sí, el genio llevó a su esposa a volar con la mujer con la que la engañó hace apenas unos días, entonces o es el tipo con más valor del mundo o una de las personas más tontas del planeta. El caso es que en el vuelo Tania fantasea con tirar a Annie del avión, entonces hace algunos trucos de vuelo y hace que Annie se asuste pero no pasa nada. Cuando termina el vuelo, Annie habla con Jake y básicamente le dice que Tania está loca y este responde que es un excelente piloto y que es muy buena con él, por lo que digamos que Jake sí se quiere montar en ese avión. Nuevamente pasan los días y en otro vuelo de entrenamiento, Jake pasa por delante de su casa y ve a Annie con otro hombre, por lo que nuestro hombre se enfrenta a ella cuando llega a su casa aunque ella lo niega todo, por lo que Jake se marcha y le dice que no le hable nunca más aún cuando él había sido el primer infiel. Al otro día, mientras sale de la escuela de vuelo, Jake es abordado por una escuela de pilotos rival que le prometen convertirlo en un Top Gun y Jake, que es súper fiel a todas las personas que lo rodean, no lo piensa ni dos segundos para dejar la escuela de Tania e irse a la competencia. En ese mismo día en la noche, Tania llama a Jake para tener una conversación subida de tono, pero la llamada no va según su plan y en eso nuestro chico le dice a su piloto que va a dejar sus clases por la escuela del vuelo rival. La cuestión es que después de esto, la mamá de Annie se entera de que la relación de su hija y Jake está en peligro, por lo que le tiende una emboscada a nuestro protagonista y usa su siempre confiable método de persuasión, el cual consiste en llamarlo idiota y amenazar con despedirlo. Pero Jake la deja hablando sola y se marcha en auto a su primera clase con la escuela rival, a la que también va a Tania, y esta se encarga de manipular uno de los aviones y ni el líder ni absolutamente nadie sospecha nada, así que Gonzo comienza con su rutina de siempre. Mientras está en el aire, Margaret arremete contra Jake insultándolo en repetidas ocasiones y toda la situación comienza a ponerse medio tensa hasta que de repente todo sale mal y Gonzo se estrella por lo que nuestra querida Tania pasó de ser una simple acosadora a una asesina. Después de esto pasan unos días y Tania decide ir a buscar a su príncipe azul a su trabajo y Margaret los descubre por lo que esta decide entonces investigar a nuestra chica porque cree que Jake tiene una aventura con ella. Entonces en este momento Margaret chantajea a Tania diciéndole que si no deja en paz a su yerno, ella irá a la prensa a decir que se acuesta con sus alumnos, lo que no sé si sea una mala publicidad, pero bueno, la cuestión es que lo amenaza con eso. El caso es que llegan a un acuerdo y Tania se ofrece a llevar a Margaret a Santa Bárbara en su avión y Margaret que tampoco es muy avispada, acepta que la lleve en un avión a una persona a la que acaba de chantajear y lleva por lo menos una hora insultando, entonces como es lógico, Tania empuja a su enemiga número uno del avión. Y de inmediato vemos como la policía llama a Annie para informarle que su madre se ha suicidado porque el cuerpo fue encontrado bajo un edificio por lo que continuamos con el funeral. Después de esto vemos como Annie y Jake se reúnen y hablan sobre la venta del negocio, por lo que nuestro chico se plantea volver con su antigua pareja por simpatía y se lo comenta a Tania que le muestra unas fotos de su esposa besándose con un hombre en la piscina y sí, con su característico sombrero rosa, lo que a Jake no se le hace raro pero a estas alturas ya todos intuimos que es alguna trampa de Tania. Después de todo esto sigue en una prueba de vuelo en donde lo único que se levanta no es el avión y por fin, después de asesinar a dos personas y unas cuantas trampas de psicópata más, Tania logra su objetivo, hacer el delicioso con Jake. Entonces ahora todo sigue con Annie visitando a su vecina de enfrente que tiene una cámara en el timbre de la puerta y le pide el favor de revisar la grabación. Y no es por nada porque acá se ve perfecto a una imitadora que escenifica la escena del beso que Jake vio desde el avión, por lo que Annie consigue la matrícula del coche y encuentra la casa de la mujer que era una modelo contratada por nuestra psicópata, entonces Annie le manda un mensaje para avisarle lo que está pasando a Jake. Pero para darle más tensión a la película justo Jake se estaba bañando y Tania como buena novia tóxica le revisa el celular para borrar el mensaje de Annie y luego prepararse como toda una asesina para ir a visitarla a su casa. Y ahora entonces la pobre Annie es secuestrada a plena luz del día y metida en una caja para luego ser arrojada desde el avión, pero justo cuando la lleva al hangar se encuentra a Jake que había llegado más temprano de lo acordado. En ese momento Jake se ofrece a ayudar a Tania, pero al no saber qué hacer, terminan haciendo el ya saben qué encima de la pobre Annie y luego le termina diciendo que tire la caja al océano ya que solo era comida para peces. Y ahora sí, mi escena favorita de la película, porque justo cuando está a punto de tirarla, Jake se detiene para preguntarle si la caja es biodegradable, porque sí, Jake será todo lo imbécil del mundo, pero al menos se preocupa por nuestro planeta. Bien por Jake. Además, esto le da a Annie el tiempo suficiente para desatarse y gritar desde el interior de la caja y nuestro hombre la oye por lo que de inmediato con su agilidad mental deduce que Tania es mala persona y también, sin saber muy bien cómo, llega a la conclusión de que fue esta quien mató a su suegra. Entonces Tania vuelve a poner el piloto automático en el avión y corre a la cabina para convencer a Jake de que ella es mejor que Annie, pero nuestro personaje no está muy convencido y tranquilamente intenta llamar a la policía. Pero Tania con la ayuda de un extintor le sigue dando unos minutos más a la película y a continuación se lanza en paracaídas tras desconectar el piloto automático, por lo que con el avión cayendo en picado y cuando todo parece perdido, Annie logra salir de la caja, que tampoco sirve de mucho porque intenta pilotar el avión pero como no tienen ni idea igual se iban a estrellar. Hasta que aparece nuestro buen Jake, que se despierta y se encarga de pilotear el avión justo a tiempo y desde la ventana ven como en el suelo Tania intenta huir. Y aunque estos llaman a la policía, nuestro Jake empieza a volar en círculos para que Tania no escape, aunque esta cayó en un desierto y muchos lugares para escapar no tiene. Y entonces ahora vemos lo que es por lejos la escena más ridícula de toda la película, Jake en un avión gigante que está volando a unos cuantos kilómetros por hora, la noquea con el avión sin dejarle un solo rasguño para que llegue la policía y se lleve en detenida. Finalmente pasan unas cuantas semanas y nuestra pareja compra un avión y justo antes de subirse nuestro genio admite haberla engañado con Tania porque pensó que ella lo estaba engañando. Entonces ahí Annie lo perdona y le comenta que, muy posiblemente ella lo engañó con su profesor, aunque queda la incógnita de si pasó o no porque ella no lo dice del todo. Eso fue Deadly Mile Hike Club. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.